El motivo de esta conferencia es comentar que hemos tomado conocimiento por parte de la empresa Crucero del Sur que está al borde del colapso a raíz de todas las deudas que fue adquiriendo durante este tiempo. Que esto repercute en el salario del trabajador, a la cual ha planteado el pago en cuota. Nuestra respuesta fue inmediata de que no. A raíz de esta situación solicitamos al Consejo Deliberante que sea tratado dicha situación ya que es el órgano competente y solicitamos a los concejales que no haya cuestiones políticas de por medio de que a la hora de tomar decisiones piensen los 300 trabajadores de la planta urbana transporte público de pasajeros y también en los usuarios a que el servicio sea acorde a la necesidad de los usuarios porque recordemos que en estos tiempos fue reducida la cantidad de unidades en la calle hubo una baja muy importante de recabación también de 900.000 cortes por mes bajó a 200.000 cortes así que la verdad que es una situación desesperante y lo que nosotros buscamos es que esto no repercuta en el salario del trabajador así que solicitamos de que tomen carta en el asunto para que esta situación sea de una vez por todas solucionada.